Si aún no sabes qué regalarle a papá este domingo 18 de junio, Boutique Conchitas tiene las mejores opciones al alcance de tu bolsillo. Y con unas promociones insuperables. Visítalos, no te vas a arrepentir. Hola, buenas tardes. Tenemos mucha variedad de ropa, desde chamarras, tenemos abrigos, relojes, zapatos, sudaderas para caballero. También tenemos lociones, gorras, carteras, cinturones, boxer, tines, de todo un poquito tenemos aquí en Boutique Conchitas. Manejamos desde Calvin Klein, Michael Kors, Louis Vuitton, Ed Hardy, Nautica, Aeropostal. Tenemos gran variedad de marcas. Ahorita, por el Día del Padre, vamos a tener descuentos desde el 40% en algunas prendas. Sin compromiso se las enseñamos. Si gustan se pueden medir las prendas y contamos con sistema de apartado y aceptamos todas las tarjetas de crédito. La promoción comienza desde el día de hoy hasta el día lunes y tenemos un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Nos ubicamos en la calle Santos de Collado, número 34, frente a la Escuela de Trabajadores.